El trabajo es el camino para salir de la pobreza. Nos están diciendo que nos tienen que despedir para que se genere empleo, una cosa que no tiene sentido y que ya fue dicho antes en la historia argentina y no generó ningún crecimiento, todo lo contrario. El día que vencía el contrato llegó el telegrama, la caja de cada uno. Vamos a trabajar y el molinete no nos habilita el ingreso. No hubo una evaluación de realmente con este concepto, sí, se echaron a los ñoquis. Encontramos un Estado lleno de militantes pero vacío de contenido y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia, pues nosotros no vamos a contratar militantes. Para mí, como para muchos otros trabajadores del Estado, el trabajo significa no solo un compromiso laboral por un contrato y un salario, sino una herramienta para transformar la realidad. Si no volvían los referentes de cada localidad, nadie iba a tomar el trabajo del compañero despedido. Con lo cual, en este momento, esos proyectos están parados. Pareciera que para esta nueva gestión la política social es como algo subsidiario. El Estado es un aguantadero de la política, donde se ha generado empleo público para ocultar la incapacidad de crecer y desarrollarnos. Cuando la nueva gestión llega y ve algún programa donde hay muchos desafíos, digamos, abre la puerta y en vez de ver cómo puede arreglar las cosas, cómo puede mejorar o profundizar el desarrollo de los programas, si es muy complicado, directamente cierra la puerta. Encontrarse sin trabajo implica para una persona un desorden total en la vida, porque de repente no tenés nada que hacer y te sentís completamente inútil. Sin un sueldo, sin un ingreso es bastante difícil y estando embarazada más difícil de poder trabajar en otro lugar. Ellos van a su trabajo y están durante 8 horas, 7 horas, 6 horas mirando el reloj para que pase el día porque no tienen nada que hacer. Yo doy fe que la gente que fue despedida no es ñoqui. No pueden tener el discurso de decir que son ñoquis cuando jamás te preguntan ni quién sos, ni qué hacías, ni si te necesitaban o no, digamos, en ese rol. Y en este caso, primero de mayo, día del trabajador, donde en mi ministerio hay 280 despedidos y a nivel país hay miles y miles y miles. No solo como un medio de vida para llevar todos los días el pan a tu casa, sino también porque es un medio de sociabilización. Realmente es un día bastante particular el primero de mayo de este año.